La gestora social del departamento Cecilia Soler de Villavizar y la corporación Juego y Niñas de Bogotá socializaron los lineamentos del programa Brújula 2018 que se llevará a cabo en abril. Es hora de jugar, es hora de jugar, es la estrategia que tenemos en el departamento para todos los municipios para llevar a cabo el juego de nuestros niños, la atención integral, para que nuestros niños sigan creciendo sanamente, para que nuestros niños tengan todos sus derechos, pero sobre todo hacer una invitación en el día de hoy a ustedes papitos, dediquemosles una hora de nuestro tiempo a nuestros niños porque es hora de jugar, llegó la hora de jugar en nuestro departamento. En la jornada participó el ejército, la policía nacional, comisarios de familia, cajas de compensación, empresas públicas y privadas y gestores sociales municipales. Bueno, el evento pues está organizado por la gobernación del departamento con el objetivo que a través de la red de gestoras sociales hagamos un trabajo mancomunado con las orientaciones que nos trae Brújula 2018. Acordemos juntos, es hora de jugar, era lema del año pasado, de igual manera nos piden, es hora de jugar, jugar en familia, jugar en comunidad, jugar con las entidades, que hagamos participativo el trabajo, que escuchemos la voz de los niños, que sean ellos quienes nos orienten de lo que ellos quieren para dicha celebración. Y que vengan todas las entidades a participar de todo lo que se programa desde las alcaldías municipales y desde la gobernación del departamento.